Efectivamente se inició el juicio oral y público, tuvo inicio en la jornada de este lunes que pasó, continúa el lunes que viene, este lunes que viene, ya con la ronda de testigos, se empiezan a declarar los testigos. Bueno, la primera jornada, como es de costumbre, se cumplió con la formalidad de leer cuál es la acusación que la fiscalía en su momento efectuó en su contra, y se le dio la oportunidad de declarar, cosa que por una recomendación técnica, o sea, de su abogado, que soy yo, se decidió no hacerlo por ahora, veremos más adelante, y bueno, continuó con la audiencia conforme estaba previsto. Y bueno, el lunes arrancamos con la ronda de testigos. Doctor, esta declaración que en este caso no se realizó por parte de la acusada, ¿se podría dar en otro momento? ¿En qué momento se podría dar? Sí, hasta antes de la clausura, digamos, hasta antes de que pasen a deliberar para emitir un veredicto, para dictar sentencia, ella tiene el derecho de hacerlo, puede hacerlo en cualquier momento. Así que bueno, eso lo valoremos en el transcurso de las audiencias que se vayan haciendo, digamos. ¿Cuántos testigos hay, doctor? No son muchos porque muchos de los que ya declararon en su momento en instrucción, sus declaraciones fueron incorporadas, se dice técnicamente, es decir, se incorporaron por lectura, es decir, no hace falta volver a traerlos, en lo que de alguna manera en la mayoría de los casos estuvimos de acuerdo, en la fiscalía, creella y defensa. Entonces, sí van a declarar aproximadamente, no recuerdo bien, pero son 10 o 12 testigos que tienen que declarar, que bueno, que son en principio los más relevantes tal vez. Doctor, usted había argumentado que no hay pruebas contra su defendida, ¿se pueden llegar a incorporar alguna prueba sorpresa? No, las pruebas que se hicieron son las que se van de alguna manera a reproducir aquí. Es posible, eso lo evaluará el tribunal, si es que se incorpora la declaración de un testigo que fue quien hizo una tomografía axial computada a REE en el Instituto Cardiológico, en el Instituto de Cardiología, creo que, que a criterio de esta defensa es muy relevante, porque fue el primero que hizo ese estudio, además esa persona es especialista en el tema, observó la cuestión vinculada a esa técnica, digamos, y también unos puntos de pericia que quedaron, que se me denegaron a mí en instrucción, que eventualmente voy a insistir para que se realicen aquí en esta etapa, con el perito que en su momento he propuesto y que tiene que ver con, si bien es cierto ya no hay dudas de que no hubo, por parte al menos del vehículo, en el que, digamos, se circulaba Andrea Torres, en el Onda Fit, si bien es cierto no hay dudas, digamos, de que ese vehículo no lo aplastó, no lo embistió al señor REE, pero para que no quedan, para zanjar cualquier tipo de posibilidad, es que pedimos incluso que venga este perito, para explicar de que es imposible que un vehículo que no tiene, por otra parte, ningún daño constatable, digamos, de envergadura, haya podido provocar esas lesiones que presenta el señor REE. Así que si se nos permite, que voy a insistir con esto, creo que ya iba a quedar absolutamente aclarada la cuestión, en el sentido de que Andrea Torres Condado no fue la que produjo esas lesiones en Rubén REE. Ella está en libertad, fue excarcelada, estuvo, sí, claro, detenida, fue excarcelada por la Cámara, eso con respecto a la situación de ella, y con respecto a la duración, bueno, entiendo yo que este proceso, este debate no va a durar más de un mes y medio, dos meses como mucho.